De visita a Barranca Bermeja se encuentra este jueves el exsenador y aspirante a la gobernación de Santander, Mauricio Aguilar, quien le dijo en las noticias cómo fue su inscripción ante las directivas de Cambio Radical. Un día muy importante para el movimiento, para la candidatura de Mauricio Aguilar, y siempre con el ánimo de construir esas grandes alianzas políticas para poder consolidar este gran proyecto que sin duda viene tomando fuerza y se viene desarrollando a lo largo y ancho de todo nuestro territorio santandereano. El político santandereano no descarta otros avales y el de las propias firmas que recoge su movimiento ciudadano. Nosotros siempre contemplamos la inscripción por firmas, hoy alrededor llevamos cerca de las 130 mil firmas, antes del 15 o entre el 15 y el 20 de junio estaremos entregando un número mayor para hacer de manera oficial nuestra inscripción, pero siempre se ha hecho ese llamado a construir esas grandes alianzas con todas las fuerzas políticas de nuestro departamento, de los partidos de nuestro país. Aguilar se refirió igualmente a la aspiración que en idéntico sentido tiene el exalcalde de Barranca Bermeja, Elkin David Bueno Altaona. Finalmente, en todas esas alianzas que se dan, pues aquí ha surgido la candidatura también de Elkin Bueno en busca del aval para la gobernación, acompañado me imagino por Ciro Fernández. ¿Ha hablado con ellos? ¿Qué se ha dicho? Bueno, hoy yo quiero decirles al doctor Elkin Bueno, al cual le guardo profunda admiración, nuestro cariño y le hacemos esa invitación de que debe estar aquí acompañando este gran proyecto de Siempre Santander, sería un gran articulador, un líder del Magdalena Medio de Barranca Bermeja que nos ayudaría a consolidar y a construir. Hoy le hago esa cordial invitación, siempre le he expresado toda nuestra admiración y por eso hoy siempre Santander le abre las puertas en cabeza de Mauricio Aguilar. Aguilar manifestó su disposición de visitar todos los jueves a Barranca Bermeja y anticipó que de ser gobernador hará lo propio.